Que se abran las puertas y ventanas, se estrene un nuevo amanecer. Traspase la luz de la mañana, porque es un nuevo día y yo vuelvo a creer. Que se abran caminos y veré, momento que todo cambiará. Se siente soplar los nuevos vientos, hoy me siento seguro, vamos a caminar. Son otros tiempos hacia un mejor futuro, donde contemos toditos por igual. Vamos unidos, vamos pa'lante, vamos en serio, que Guatemala ya está en la ruta hacia el progreso. Una nación que llena de paz hacia un nuevo rumbo, con condiciones en donde todos estemos juntos. Vamos unidos, vamos pa'lante, vamos en serio, que Guatemala ya está en la ruta hacia el progreso. Una nación que llena de paz hacia un nuevo rumbo, con condiciones en donde todos estemos juntos.